y bienvenidos a la primera revisión que vamos a hacer de mi mundo que ya vamos a coger yo creo por costumbre hacerlo a principios de mes y así pues vamos viendo como evolucionamos cada mes así que bueno, lo primero espero que no se haya afectado el coronavirus que no lo haya afectado tampoco a vuestra familia como siempre poneos la mascarilla y venga vamos a empezar un poquito a ver todo lo que hemos ido haciendo que precisamente este fin de 2020 se cumple en 3 años vale porque yo empecé a jugar minecraft java pues para las finales del 17 más o menos y este mundo está empezado pues para finales del 2017 así que vamos allá y bueno lo primero que empecé construyendo fue una cuevi casa o una casa en la arena yo creo que os pondré por aquí algún corte si acaso alguna imagen de cómo estaba esto al principio seguramente pongo imágenes del principio y de cómo está ahora y esta casa inicial pues al final se acabó convirtiendo en una granja de hierro primero de las antiguas porque antes los aldeanos funcionaban de otra manera y en principio pues la fortaleza iba a ser de otra manera pero como actualizaron los aldeanos en la 1-14 pues pasó a ser de esta forma y bueno pues esta fortaleza aquí como podéis ver aquí están las torres donde caen los golems aquí he ido acumulando un poquito de caca para intercambiar con los aldeanos y aquí están las torres por donde caen los golems un poco y bueno esto es más o menos lo que hay por aquí esto está aquí porque antes las primeras veces hice por debajo un sistema de recogida por vagonetas pero me daba demasiado retardo en su momento y al final lo quité y lo hice manual en la parte de arriba como muchos ya sabéis mirad ahí se ha quemado un golem en la parte de arriba lo que hay es el huerto un poquito el volumen lo que hay aquí es huerto de trigo bueno es una granja semi automática realmente pero bueno yo le llamo el huerto zanahorias patatas y verrugas avizales y bueno luego cuando salieron las abejas y tal pues puse ahí una pero esto es decorativo no le recojo la miel de ahí ni nada y bueno esta es la fortaleza me ha ido muy arriba la hice aquí pegada a la montaña y voy a cogerme y fui decorando un poquito este paseito marítimo mientras esta isla de las tortuguitas que se ha quedado tal cual y a la vez pues lo siguiente que hice fue mi casa piña siempre o sea desde el inicio ya de este mundo como lo empecé en la 1.13 pues ya quería hacer algo debajo del mar porque la actualización 1.13 era la actualización del mar y yo decía pues tengo que hacer una casa debajo del mar ahora que se puede vivir debajo del mar bien y pues esto es una casa debajo del mar aquí están mis aposentos es una casa que está en reforma que estoy cambiando este bloque por el de lana está en los pisos inferiores todavía aquí hay restos todavía de lana que tengo que cambiar y bueno esta es mi zona de dormitorio con varios con varias varios soportes para armaduras el póster esto vale mucho para el coronavirus lucha hasta volver a ver la luz tenemos que luchar volveremos a ver la luz y aquí debajo tengo una zona de biblioteca en cierto modo me recuerda pues a todo este tiempo que he estado en la universidad he terminado ahora el día 5 de octubre he expuesto en TFG y he dado fin a mi carrera y en cierto modo pues esta sala la hice ya hace tiempo pero era un poco con ese motivo una sala como de estudiar y ya está luego aquí debajo tenemos el baño que en mis casas no puede faltar vale con su taza del váter y un póster también texturizado por mi o editado las texturas por mi hay que entrar tumbado pero bueno esto es una escultura que tengo aquí super preciosa esta es la zona que tengo aquí de pociones aquí tengo pues para acumular botellas de agua un montón de cosas de pociones que si ojos pociones pólvora barra del beige bueno y aquí más botellas de agua los dos soportes para pociones editado la textura como si fuese un caldero también aquí tengo lo que fue el almacén inicial de flechas arcos y ballestas que ya pues bueno tengo un almacén todavía más grande un poquito más lejos y es mejor y bueno si veis las vistas que tenemos ahora explicaremos que es lo que estáis viendo ya veis que ahí hay cosas ¿no? y la planta baja que es la planta funcional básicamente con sus mesas de crafteo yukes diferentes mesas y cosas y la planta más abajo y aquí pues bueno fue mi primer almacén que luego lo he ido un poco vaciando y modificando esto es un poco las cosas de general patiburrillo cosas del nether ya no tengo casi nada ahí cosas de decoración algunas armaduras cosas del mar esto era para flechas y para crear flechas que ya bueno esto es para cosas importantes porque yo creo que son muy valiosas salvo este jugo aquí tengo anotadas todas las coordenadas de varias cosas y libros libros encantados aquí tengo cosas que voy encantando y faltan estas elitras por encantar bueno cosas pendientes de encantar en general y aquí pues tengo utensilios utensilios varios como hachas cañas aquí tengo un montón de monturas que siempre que me pongo a pescar pues salen un montón este es el sitio para picos de piedra y bueno utensilios que casi no uso esto lo uso para crear andamio y para crear cosas de iluminación tipo farolillo o antorchas otro cofre de decoración otro cofre de decoración que lo tengo repleto cosas de len y bueno y la pólvora y las cosas de los cohetes de redstone otro cofre de general que me hacía falta y estos son los hornos iniciales que ya pues prácticamente no los uso pero aquí es donde estaba yo al principio todos los días pues cociendo y tal aquí podéis ver una basura que cuando está la trampilla no le llega el agua al fuego y es mi sistema de basura para tirarse la cacota y luego me di cuenta en ese momento que claro la casa está está lejos de la zona de tierra ¿no? a ver si consigo podéis ver que la zona de tierra está allí y la casa está aquí entonces era muy incómodo al principio por lo menos estar todo el rato pasando por el agua y tal entonces creé un sistema de raíl yo creo que ya los que habéis visto mis capítulos aquí tenía iba a ser otro atrás de la almacén pero finalmente no me ha hecho falta un cofre aquí provisional pero aquí está el sistema de raíl aquí se pone el raíl le das y te vas a la zona de tierra siempre con el póster que nos da suerte de señor máximo décimo merilio los que han muerto te saludan también he editado es el póster grande de minecraft editado con con una foto de gladiator tengo todos los póster como veis editados y bueno luego mientras hacía la casa y todo eso pues fui necesitando animales luego dejé de necesitarlos y entonces digo pues ¿qué hago con todos estos animales? a la mayoría los maté pero digo voy a dejarme dos de cada por si me dejo dos de cada digo pues voy a hacer el arca de noé ¿no? y aquí está el arca de noé y un señor con tridente que me está discordeando el vídeo vamos a ver atrás voy si la armadura armado de nitridente creo que llevo la espada con botín 2 vamos a recoger esto de no me agarre tardo bueno pues este es el arca de noé como veis pues es bastante grande y si estáis pensando que aquí dentro hay dos parejas o sea una pareja de cada animal pues más o menos salvo de tortugas y de huesos polares pues tengo aquí dos cerditos dos conejos las gallinas es que se reproducen todo el rato dos caballos que fueron los utilicé al principio pero luego ya con las elitras pues para qué son mis son los nombres que le suelo poner a los caballos y esta es muy gruesa dos llamas dos pacas y dos ovejas que las tengo osciladas y luego pues como ya me conocéis bueno más o menos veis un poco voy a dejar esto aquí vais viendo un poco lo que me gusta pues dije bueno quiero hacer un huerto porque yo el huerto pues lo necesito siempre para comer ¿no? y tal y digo me apetece hacer un huerto submarino porque era la actualización 1.13 como ya he dicho y pues aquí está este huerto que se ha quedado como jardín más que huerto pero bueno hice aquí la cavidad y ya una vez tuve la cavidad pues arar y ya está tengo de todo si no me equivoco remolacha aquí tengo melón perdón saldías calabazas flores creo que de todas tengo aquí trigo cacao cactus creo que tengo de todo tengo caña tengo zanahorias hasta verrugas tengo ahí también en fin tengo de todo y aquí tendría que haber patatas pero me las he llevado en algún momento porque estoy continuamente comiéndomelas y bueno pues esto ay dios al final se me ha quedado un poco como huerto perdón como jardín más que como huerto y ya está se ha quedado como esto así voy a tirar esto toda la cacota por aquí se ha quedado como un huerto aquí bonito vale tiene las dos entradas esto es una planta que probé a ver si crecía y la dejé ahí ya para siempre y bueno aquí podéis ver un poco a ver si me acerco por donde va por donde va la vagoneta ¿no? hacia vale va de la casa de la parte subterránea de la casa pasa por aquí y va a la zona de aquí de tierra y bueno así me dejan aquí todos los bichetes una cosa que ya me di cuenta pues conforme iba pasando el tiempo es que iba a necesitar un almacén bastante grande ¿no? para ir almacenando cosas y a mí me gusta almacenarla por colores pues para tener un orden de bloques de decoración pues por colores ¿no? como si fuese una paleta y entonces aquí puse las cosas rojas y rosas podéis ver estoy poniendo por colores básicamente este proyecto aún queda terminarlo un poco pero en general está casi amarilla y naranja vale amarillos y naranjas marrones me gustan los negros los grises en fin una estación por cada una estación por cada color básicamente entonces pues bueno ya veis que estoy haciendo todo esto me gustan siempre mucho las perracotas y estas verdes estas verdes así pintadas y cocidas están muy bien aquí veis que continúa estos son los negros ¿vale? bloques negros bloques grises y bueno luego pues ahora estamos en este proyecto simplemente añadiendole frutas este es el proyecto frutero en el cual la fresa simboliza que hay los bloques rojos ahí aquí están los amarillos en los marrones que están más allá hemos dicho que vamos a poner coco ¿vale? y así un poco con todo y eso es lo que me queda simplemente ponerle las frutas y bueno llevar llevar los cofres de los azules y los blancos adentro es lo único que queda para terminar este proyecto luego pues bueno aquí tengo cosas de las actualizaciones que han ido habiendo y otras cosas aquí hice la granja de cacao porque bueno al principio sí que necesitaba esta granja para hacer tinte y bueno y para intercambiar con aldeanos con aldeanas y bueno pues aquí la hice y ahí se quedó para siempre antes había aquí pues un un corralito y unas cosas donde pretendía poner a los osos panda pero al final no los puse ahí luego cuando llegó la actualización de las abejas pues aquí las podéis ver son todos estos panales de tres tres y aquí tengo cinco de aquí voy cogiéndole la miel lo cierto pues ya que estamos bueno la miel en realidad le cojo el panal ¿vale? porque es con lo que estoy reformando mi casa vamos a hacer así bueno ahora creo que no me han dado mucho pero bueno y este es el apiario el la zona de abeja vamos a ver ya tenía más no, no tengo más panal bueno y simplemente hago así pin, pin, pin y voy acumulando aquí bloques cuando tengo muchos pues los llevo a la casa y luego pues en esa misma actualización de las abejas no sé si fue la de las abejas no, una anterior llegaron los zorretes pero no me animé a buscar zorros hasta hasta hace unos meses o sea esto es relativamente nuevo este corral y bueno pues encontré me propuse encontrar los dos tipos de zorros y lo conseguí y luego reproducí un poco reproduzco unos pocos y bueno pues aquí tengo unos pocos y esta esta zona si es de la versión de la actualización que hicieron del bioma de 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 taiga esta parte esta parte de aquí es nueva de este verano poco antes vale que son los árboles de la de la actualización del nether que los quise poner aquí que quedan geniales y tengo aquí otra zona que también pues porque como hice la granja de hierro llegó un momento en que dije ostras tengo que hacer un almacén ¿no? y donde guardo yo tanto hierro porque estoy produciendo una cantidad grande entonces quise estar buscando cosas a ver como como hacerme una caja fuerte y no vi ningún vídeo que me no vi ningún vídeo que me me diese la caja fuerte que yo quería entonces pero si vi un vídeo con con esta con esta cosa simplemente de que girando girando en los objetos en los marcos se podía dar corriente entonces empecé a pensar aquí podéis a ver si me puedo subir por aquí y empecé a pensar ¿no? a ver como hacerme yo una caja fuerte entonces estuve pues dos semanas o así comiéndome la cabeza en un mundo creativo a ver si soy capaz por aquí no me voy a poder pasar y al final pues conseguí bueno entonces tenéis el tutorial de esta caja fuerte aquí en el canal y al final conseguí hacer esta caja fuerte con cuatro dígitos que está muy bien y la idea de la caja fuerte era hacer una zona como bastante industrial que simulase una nave ¿no? pero que no perdiese el rollo de cueva ¿no? fue como una nave industrial dentro de una cueva y esto es básicamente la historia aquí veis que voy poniendo cofres y cofres conforme voy llenando voy poniendo más y más y más y más la idea es algún día tener todo esto lleno ¿vale? entre columna y columna todo lleno de cofres y aquí siempre quise tener una zona interior como en principio era funcional ¿vale? tenía aquí más resistón y tal pero me daba mucho retardo y dejé nada más que esto y aquí pues tengo pues lo más 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 importante ¿qué es? lo más más importante pues el diamante la neverita manzanas cuarzo montonazo de cuarzo manzanas doradas aquí tengo otro cofre para ir llenándolo oro slime que no tengo granja y bueno no puedo pero tengo aquí tengo bioma donde se genera un montón de slime esmeraldas por supuesto y bueno aquí unos hornos para ir quemando y bueno el huevo de dragón y esta era la idea de la caja fuerte de tener las cosas importantes y ya está vamos a ver si puedo dormir para que todo vaya mejor no es de noche bueno no pasa nada y a ver la caja fuerte tiene que abrirse y cerrarse en un orden porque si no no se abre o no se cierra vale ahora que os abrí la contraseña no cascarla no decirla por ahí y bueno esto es esta parte de aquí luego en la zona que yo tenía el portal originalmente vale siempre lo he tenido por aquí el portal al principio lo tenía aquí encima de esta montaña pero luego digo tengo que hacerle algo bueno pues una zona que sea medianamente guay para estar protegido cuando entre y cuando salga y entonces me hice este otro portal y destruí el que tenía aquí y lo lo enlace bien con el nether y bueno pues esta era un poco la idea que tuviese un rollo como medio futurista o así pues bueno y esto fue lo que salió la verdad que me gusta bastante y así quedó y como siempre pues no puede faltar terracotas cocidas y aquí abajo tengo una zona que es para unirse con la catedral que ahora la veremos y que pues ha estado siempre ahí el proyecto pero nunca me ha animado a terminar la verdad sobre todo desde que tengo el itras es como bueno ya lo haré ya lo haré y bueno y aquí que tengo pues a mis aldeanas este fue el primer poblado digamos el poblado original que tuve que bueno pues lo he ido reformando y poniéndole cosas antes había pues muchísimas aldeanas me daban mucho retardo entonces que decidí dividir el poblado ese tan enorme en tres poblados uno que está aquí otro que está junto al desierto y otro que está en una zona de de pantano más hacia allí y así se ha quedado hasta hoy que ya tengo un mejor ordenador del que tenía cuando hice esto y estos son los proyectos que vamos a ir mejorando que es pues hacer una zona de aldeanos una zona de aldeanas que estén ahí bien encerradas y bien puestas porque al principio como yo oía yo escuchaba a la gente decir no es que poniendo losa ya no se genera no se genera monstruo claro yo puse losa pero que pasa que la losa que tengo puesta es losa superior no es losa baja entonces pues no no está haciendo nada o sea aquí se pueden generar bichetes y se han generado de hecho alguna vez ha muerto alguna aldeana pues por la idea que vamos a ir haciendo estos días pues es quiero un montón de aldeanas como esta que me den emeraldas por el bacalao por el salmón y por el pez tropical y por el pez globo porque estoy muchos ratos pescando y oyes pues me apetece de estas con dos será suficiente y de estas no voy a necesitar pero bueno y luego llegó un momento en que dije tengo que hacer me apetece hacer algo grande algo que realmente me tenga un tiempo ahí pues trabajando y tal esto es una almenara que hice pues bueno porque como estuve trabajando ahí pues digo quiero hacer algo que tenga un poco de conexión con lo otro hice esta almenara que es un poco pues como para dar la alarma hacia mi base por si pasa algo aquí bueno así historia es una almenara no tiene nada por dentro y es tal lo que veis hay unas hogueras aquí dentro básicamente y ya está ups ostras aquí tengo una zona de matar al Wither porque aquí fue donde me vine la primera vez que maté al Wither para bueno para estar lejos de la base y tal y aquí me he hecho pues una mini base para matar al Wither y entonces como iba diciendo quise hacer un proyecto grande y digo tiene que ser una catedral pero digo bueno pues como mis amigos y yo nos llamamos el grupo de los bogavantes lo de los bogavantes viene de la carrera ambiental porque somos pues eso amiguetes de la facultad ambiental de aquí de Madrid y digo pues voy a hacer algo inspirado en un bogavante si tal cual hice el bogavante vale un segundito que ahora ya si podré dormir hice ese bogavante que estáis viendo los bloques de Redstone también los tengo editado en la textura ahora mucho mejor ¿no? aunque de noche se ve muy bonita también bueno pues aquí veis el bogavante la salida de la estación va a ser debajo del bogavante de hecho tengo algo empezado ¿veis? aquí va vale aquí va a estar la salida de la estación que conecta con la base y lo peculiar de esta zona aparte de que era una zona bastante plana y que no me llevaba tanto trabajo aplanar que eso era lo que yo iba buscando pues es que además está entre 5 biomas vale este es el bioma planicie ahí veis la selva aquí está la sabana más para allá está el desierto aquí está el desierto y ya está tiene un montón de biomas y bueno pues entonces empecé a hacer pues unos primeros esbozos en papel de lo que yo quería que fuese la catedral y luego pues empecé un poco a construir todo eso y me llevo seis meses fueron seis meses de trabajar y trabajar y trabajar aquí en la catedral pero que está lo pase muy bien en esta zona superior se hace una mini representación de cada bioma ¿no? de sabana de planicie de taiga de desierto bueno un poco de cada ¿no? y siempre me gusta hacer o sea tener acceso a todas las zonas incluso como vais a ver aquí al propio techo de la de la catedral aquí está aquí podéis ver que estamos en el techo de la catedral y bueno pues aquí tenemos los pandas ¿vale? que tenemos aquí en la selva pues esto se hace un par de meses así que los que fui a por ellos me pasa como los zorros que lo dejé lo dejé y ya dije un día venga bueno aquí veis esta es la parte trasera de la catedral y esta es la parte frontal todo esto pues se fueron de al principio tenían aquí en esta planicia de aquí un montón de de bloques de len con plantas de coral precisamente para construir todo esto y estuvieron mucho tiempo y bueno hasta que bueno seis meses y terminé la catedral y luego pues venían surgiendo nuevos proyectos tenemos el otro pueblo que os he dicho que tenía ¿vale? este es el segundo de los tres que tengo este es un proyecto que tengo en construcción que lo empecé hace dos meses o así pero lo he dejado de momento así ya continuaré ¿vale? porque es que bueno pues hay cosas que hacer digamos que este proyecto lo empecé a construir antes de terminar la carrera y cuando terminé la carrera digo tengo que hacer algo conmemorativo ¿no? de la carrera y me puse a hacer la presa que estamos haciendo bueno que estamos haciendo que ya la estructura de la presa la he terminado falta llenarla de lava entonces esto queda para después después de la presa ¿qué tengo en este pueblo? Aldeanas ¿puedo saltar por aquí? no aldeanas como es lógico no para qué sería un pueblo pero estas son de encuentro la entrada Dios mío por aquí estas son de pastoras de las que me intercambian tintes esta la aprovecho para intercambiar el marrón por un montón de emeralda esta por el verde y estas que son las que me interesan y quiero hacer un montón de estas son las que me intercambian el tinte rojo que saco de la granja de hierro también tengo granjeras para intercambiar pues un poco si me sobra cosas de la granja y ya está y luego pues bueno el nether lo tenía hasta la actualización del nether lo tenía muy abandonado pero claro llegó la actualización del nether llegó la actualización del nether vamos a pasar por el portal hay una casa de brujas pero bueno no me voy a hacer no voy a hacer aquí granja porque no quiero hacerme perímetro aquí al lado de casa y entonces llegó la actualización del nether la actualización del nether pues entonces yo dije jope pues creo que merece la pena primero resetear el nether que lo resete pues como mucha gente no tenía tampoco nada así que no me costó no me supuso una decisión así entonces lo primero que hice fue porque salí en Sul Sand Valley como muchos ya sabéis salí aquí en Valle de Arena de Almas donde ya veis que hay muchos pesados a ver pesado vente 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 y entonces se generan muchos mobs muchos mobs como veis muchos esqueletos pero sobre todo muchos gas y era complicadísimo estar en superficie entonces que hice meterme directamente en el terreno así y esto fue la primera es directamente la primera excavación que hice o de las primeras excavaciones que hice en esta actualización después de morir un par de veces ya decir venga me escondo y y ya me di cuenta de que iba a tener que estar escondido en este bioma si en si entonces digo bueno pues me voy a hacer aquí una base luego ya cuando metieron el tema de las cadenas y tal digo tiene que ser colgante para que quede aquí medio guay y no parezca tanto un búnker ¿no? que parezca algo pues que está guay y entonces pues aquí puse las cadenas y le puse mucho cristal porque quería ver veis que está detrás de altura para que no se generen los gas pero yo quería verlo quería ver un poco el paisaje ahora veis que tenemos una presa y entonces pues esa fue esa fue la idea ¿no? de hacer ahí pues una zonita medianamente guay pero bueno tenía que de cuando en cuando salir hacer alguna salida por alguna zona ¿vale? y aquí cuando metieron los striders los caballitos del diablo que le digo yo pues existe aquí una zona por aquí salía pues para buscar cosas antes la lava llegaba la lava llegaba por aquí sí más o menos bueno de hecho sigue llegando no mira sí por aquí llegaba y me comí todo esto haciendo poniendo bloques y graba y bueno graba y arena también eh ¿por qué fui quitando la lava? pues como veis aquí abajo aquí hay cosas que bueno cambiaron ¿no? como veis aquí abajo pues tengo varias varias cámaras que parecen a granjas de gas porque antes eran granjas de gas literalmente ¿por qué? porque antes sí se podía generar los monstruos encima de o sea los gas encima de de las rosas de Wither ahora ya no eso lo quitaron precisamente en la última actualización pero al principio sí se podían entonces ya que estaba aquí que estaba mucho tiempo y era un bioma tan hostil que generaba tantísimos gas que es que tenía una burrada de de gas y de pólvora con lo cual era una excelente manera de tener pólvora para minar la nederita de hecho podéis ver aquí que no he gastado eh todo lo que produce de lágrimas de gas ahí está pero claro llegó un momento en que quitaron la generación de gas encima de las rosas de Wither entonces pues desmonté desmonté las granjas las vagonetas que van por debajo para que no den retardo y bueno tengo la idea de traerme un hoglin vale un cerdito transformarlo en zombie y así como los cerdos zombies o los jabelis zombie atacan a todo el mundo pues ver que puedo hacer ¿no? yo creo que puede funcionar bueno un poquito aunque sea pero bueno la idea que más fuerza está cogiendo es esta la de transformar las cámaras en almacenes ya veis que aquí tengo pues un poco un montón de cosas del neder aquí voy quemando como tengo grandes proyectos aquí en el neder pues voy obteniendo mucho mucho bloque de neder y luego voy convirtiendo ladrillo y ladrillo rojo básicamente y aquí bueno pues tengo los excesos de tierra de almas arena de almas y un montón de cosas de aquí del neder básicamente y luego surgió el tema de bueno pues me tengo que hacer túneles y además era era perfecto la idea de tener que hacerme túneles para ir encontrando nederita ¿no? que pues gran parte de la nederita que he encontrado ha sido así haciendo túneles para comunicar las diferentes zonas entonces me hice este primer túnel que comunica con el con el pueblito y por la zona de la catedral este es el pueblito que hemos visitado que está junto a la catedral a ver ah no este es el que está un poco más lejos vale este es el tercer pueblito que está un poquitín más lejos voy a dormir y ahora os enseño de qué es este pueblito que también lo tengo pendiente este pueblito aquí tengo aldeanas primero las libreras y aquí tengo pues de armas armaduras y herramientas básicamente es un pueblito que está medio destruido ¿por qué? porque lo he usado varias veces para pueblito para incursiones ¿no? porque por aquí viene venía muy bien estando tan lejos y no al principio no tenía casi aldeanas esto ha sido relativamente nuevo tengo que hacerle aquí pues como si fuese un mercado municipal tal y no tiene mucho más a tal cual y bueno ese es otro de los proyectos que deberíamos terminar esto va hacia un puesto de pilladores no tiene más ¿vale? es un puesto de pilladores que está ahí y este sí es el pueblo que está al lado de la catedral que lo hemos visitado antes aquí lo podéis ver lo mismo de antes con el proyecto de antes y aquí está la catedral por eso está un poco estancado el proyecto de de hacer la comunicación entre el pueblo y la estación que tengo allí con el portal porque es que es más rápido así a ver para aquí para aquí pero es que también tengo otras zonas porque claro también tengo el acceso al portal de LEN tengo el acceso al monumento ¿quién? madre mía tengo el acceso al portal de LEN el acceso al monumento submarino el acceso a una zona que tiene mucho hielo a ver si me hay el acceso a una zona que tiene mucho hielo la usé para coger hielo y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah y el acceso al bioma de terracota el acceso al bioma de terracota ¿ves? aquí ahí se me ha generado otro gas bueno y entonces esta zona ya veis que lo que va a ser los túneles es una zona para ir con el caballito del diablo rail y aquí pues hielo para la barca y y arena de almas hacia allí se va al portal de LEN por aquí se va al portal de LEN y al monumento submarino en el monumento submarino tengo solo una granja que la tengo que recubrir y hacer una cosa ahí pero no tiene más y el portal de LEN no tiene tampoco nada o sea no he hecho nada en LEN ni en el portal simplemente recoger un poco de Zulkers y tal y en el bioma de terracotas y en el bioma de hielo si tengo cosas vamos a ir primero al bioma de hielo esto lo tengo que ensanchar para que pase por aquí la lava bueno sin hacer más cosas ¿no? y a ver yo sé que me he dejado la presa para el final que es donde vamos a terminar entonces por aquí pues ya veis que es un pasillo medianamente largo esto todavía pues no me ha dado la vida para continuar por aquí pero bueno podemos ir descansando de tanto picar ahí y ponernos aquí y bueno pues ha habido momentos en todos estos años en los que minecraft me ha servido mucho para desconectar un poco sobre todo de la universidad que es es bastante duro ¿vale? o sea la carrera es muy dura y tenía que hacer algo o algún sitio para evadirme ¿no? y para estar ahí medianamente he metido en mis pensamientos y entonces esto es lo que vais a ver ahora si yo sé lo siento sé que es muy largo el pasillo pero bueno que tenía que hacer pasillos largos para llegar a donde quiero a ver ahí está madre mía entonces esta es la que yo he llamado ciudad de la tristeza que por fortuna pues últimamente pues hacía mucho que no voy porque no siento la necesidad de ir pero vais a ver que bueno es la zona donde cojo el hielo ¿vale? es una zona de hielo es mucha nieve mucho hielo pero aquí tengo hecha pues digamos una zona pues eso de sentimientos tristes melancólicos bueno cuando estoy un poco de bajón entonces tengo hecha nada más que el primer ah que están sonando los guardianes es verdad que tengo un monumento va ahí entonces habrá por aquí cuando hay calamares estarán fijándoles bueno sí de las primeras cosas que tuve que hacer es que derrotar aquí a los guardianes porque si no pues era imposible estar aquí construyendo y lo primero que hice fue un monumento puramente a la tristeza y ya veis que es un monumento con mucho fuego oscuro pues bueno pues es la tristeza ¿no? esos momentos en los que tú te metes en ti mismo y simplemente te quieres encerrar en ti mismo y ya está ¿no? mirar a lo oscuro y a veces no ves nada más que lo oscuro pero siempre hay un poquito de luz ¿no? siempre hay una forma de volver a salir y bueno esto pues seguramente sí ampliaré más cosas de momento lo tengo aquí aparcado porque bueno no no me siento con necesidad de venir aquí la verdad esa es la la explicación bueno ahí tenéis el monumento y aquí hay un pequeñísimo almacén no sé que tengo aquí un poco de redstone ah claro porque volé parte del monumento lo volé con TNT y ya está de momento esto es lo que hay aquí nos vamos al bioma terracotas que ya sabéis que ahí tenemos ahí tenemos cosas ahora hemos venido por aquí no por donde el cartel entonces más allá siguiendo este tunelito bueno tunelito tunelazo tenemos el bioma de terracotas el bioma de terracotas de siempre es un bioma que he querido siempre encontrar que me encanta que que es un bioma que realmente siempre siempre utilizo un montón de terracotas y me gusta un montón entonces tenía que encontrarlo y lo encontré al principio era sólo pues para coger terracotas y puramente para decoración pero cuando llegó la actualización del nether digo bueno pues necesito un lugar donde hacer una granja de pólvora relativamente lejos de casa para hacer un perímetro descomunal y que tenga mucha eficiencia la granja y pues ahí le hice el bioma de terracotas y es lo que hemos estado haciendo muchos directos o si queréis pasaros ahí en el canal hay muchos directos clicando ahí y pues ahora vais a ver cómo está así llego le tengo que poner nombre porque se quedó con unas botas y ya está aquí para siempre y digo bueno pues le voy a llamar Manuel Manuel Emanue estos pasillos pues están pendientes de reformar pero es que son enormes y el proyecto prioritario a día de hoy es la presa la presa que simboliza que he terminado la carrera la presa que quería haber construido hace ya mucho tiempo y bueno pues la estoy construyendo este año y es lo que quiero está no no bueno es lo que me apetece y ya está y aquí hay que girar no aquí está aquí está está un poquito lejos pero ya está y aquí estamos en el bioma de terracotas sí señor aquí veis el bioma de terracotas y aquí están nuestras queridas aldeanas con las que intercambio todo lo que me sobra de picar ahí básicamente pues la andesita la diorita la piedra que me sobra un par de aldeanas puras para que me den bloques de iluminación aquí tengo el almacén ya de las terracotas porque ya me salen por las orejas de todas las que tengo vale tengo de todos los colores tengo el almacén de las terracotas y aquí un pequeño almacén que cuando termine pues todo desaparecerá vale es un almacén provisional pues de materiales que de cuando en cuando necesito y ya está no es y que es lo importante de este bioma pues claro la granja que tengo aquí de pólvora aquí la podéis ver esto aquí estoy picando todo todo el rato uno detrás de otro para darle más eficiencia a esta granja la granja de creeper de las que hay tantas bueno ya retiré la pólvora la última vez que estuve por aquí y no hay nada ahora mismo que no he estado y eso sí es sencillo vamos a ir quitando chunk hasta un perímetro que tengo por aquí marcado más o menos hasta donde hay que llegar vamos a dormir está nuestro querido sol con mis texturas personalizadas siempre he sido muy de editarme mis cosas mis aspectos y todo un poco en general siempre me gusta pues hasta esta parte de aquí a ver si tengo alguna marca bueno el perímetro tiene que llegar hasta por aquí vale toda esta zona acabará picada en algún momento tiene que llegar por allí hasta un poco antes de la zona de aldeanas y hasta por aquí vamos que va a ser un perímetro muy grande ya me está produciendo pues bastante bien pero bueno podemos mejorarlo eso es lo que vamos haciendo mejorarlo y eso es lo que medianamente estaba hasta que saqué la carrera entre esto y ese proyecto de esa torre que hemos dejado en el desierto pero como he sacado la carrera pues me puse desde junio julio a hacer la a empezar a construir la presa y ahí estaba en la presa vamos a la presa la presa creo que ya los que habéis visto alguno de mis vídeos sabéis que es la presa de la Tance ¿por qué la Tance? pues porque es una presa que he visitado muchísimo en el grado o sea en la carrera básicamente mi carrera que es la de ambientales es una carrera que supone mucha excursión mucha práctica ahí en el terreno y bueno las presas pues han estado muy presentes en casi toda la carrera ¿no? sobre todo la de la Tance pues porque ya nos obligan a hacer una excursión en una asignatura que es a la zona de la Tance y está muy bien entonces me gustó bastante y creo que resume medianamente lo que es la carrera entonces pues me puse a hacer ya mire por internet pues cuánto medía la presa y tal me puse a hacer lo primero que tuve que hacer es terraformar evidentemente para aplanar y bueno un poco todo y quería tenerla sí o sí pegada a la base porque quería verla desde la base quería pasar siempre ¿no? y decir mira ahí lo tengo y entonces pues esa era la idea tener una presa la presa de la Tance al lado de la base para lo cual he tenido que picar y picar y picar durante estos pues eso desde julio desde mediados de julio pues mejor digamos meses que vamos a hacer pues casi 5 meses ¿no? a ver cuándo pongo ya y termino de hacer aquí los túneles porque madre mía madre mía con los túneles voy a necesitar más caritas me la puedo quedar ahí también las patatas la verdad es que no doy abasto a comer patatas de los gas y tal y cual hop de túneles de túneles ya veis que tengo tarea quiero decir es que madre mía todo lo que tengo que picar y hacer pero bueno pues a otro proyecto que ya haremos cuando terminamos la presa pues haremos a ratos este a ratos la torre no sé a ratos metro y a como vendrá también la actualización de las cuevas pues bueno haremos también otras cosas que tengo pensadas para las cuevas siempre hay ideas siempre hay ganas de construir de picar no sé por qué no se me acaba nunca la gana y así estamos picando y picando todo el día vale ya a ver si por aquí aquí está la zona ya construida ya que no queda nada pues esto es lo que tengo que hacerme cada vez que quiero ir a las mismas terracotas de momento esto es lo que me toca porque está en coordenadas 7000 y pico 3000 vamos a tomar por saco de casa para gastar pólvora y todo eso en las elitras pues como que no así que dije venga hay que ir construyendo túneles y a ver como lo hago ya estamos aquí y entonces vamos a ver el último proyecto que estoy haciendo que voy a terminar yo creo antes de que acabe el año me voy a dejar las elitras espero no morir como me muera cae mucho el gas el último proyecto como ya he dicho fue la presa veis esta es la presa de latante y bueno creo que es espectacular ya aquí la podéis ver lo último que hemos estado haciendo estos días es precisamente esta zona ostras así le puedo dar ya veis que es un poco incordio con los pesados bueno eso vale me voy a este lado que así ya no me he corrido bueno veis los dispensadores que activan la presa y aquí estamos picando toda esta zona ostras pues ya veis con la leche hasta aquí no me veis ya veis cuál es la complicación de trabajar aquí esto es lo que está haciendo todo el tomo es trabajar así porque no he tenido otra opción hay que verlo con esta silla que me peguen aquí a ver ahí y bueno pues ha sido bastante difícil por el tema de que no paran de aparecer acá se han hecho buf pero como digo yo perseverancia y aquí la tenéis la presa que por cierto es funcional tengo ahí una palanca que la voy a activar ahora para que lo veáis bueno vamos a ver la parte de arriba yo creo ostras me muero uff bueno tengo que hacerle un acceso fácil aquí arriba porque de momento tengo que estar subiendo de aquella manera pero bueno como tampoco voy a estar aquí mucho no sé ya veré a ver cómo lo hago y toda esta parte hacia allí tiene que estar llena de lava llevará hacia un volcán que es el que suministra la lava y vamos a darle aquí voy a haberme subido ahí arriba pero bueno entonces si le damos aquí esto es provisional ¿vale? hasta que salga el tema de la wifi si le dais ahí pues la señal a los dispensadores y ya la lava ¿qué os parece? yo creo que es espectacular ¿no? la idea la idea de esto es luego poner más bloques de lava por aquí que lleguen hasta aquí hasta este mar de lava que tenemos por aquí que se extiende para allí y hacer pues que sea medianamente natural o ese como el entorno del propio Atance ¿no? y bueno pues esto es lo que he hecho en tres años hay otro pueblito que está en la zona del pantano pero bueno no tiene ningún interés lo único que tengo ahí son arqueros o sea vendedores de pedernal y todo eso y ya está por cierto ayer cogí un esqueleto del día de Halloween que lo tengo encerrado dentro de la presa y no sé qué voy a hacer con él pero bueno vamos a ver si soy capaz subirme aquí arriba aquí vamos aquí también ya las filtras que no las quiero usar más a ver parece que aquí no ha llegado ningún bolazo de gas nunca porque alguna vez me ha dado la impresión pero no me ha llegado bueno aquí he subido encima de mi base vamos a despedir el vídeo espero que os haya gustado esto voy a seguir haciendo una revisión mensual de mi mundo que el mes que viene en teoría deberíais tener otro vídeo como este y espero que os haya gustado así que darle a like suscribiros y compartir el vídeo a